¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Es con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Lamentablemente hemos perdido en la primera y última sesión de entrenamiento a Miguel Conejero con un E15 de tobillo que unido con lo que tenía ya en la muñeca pues posiblemente vaya a estar alguna que otra semana de baja y esa evidentemente es la mala noticia la buena noticia como habréis podido ver en la sesión de entrenamiento a la que habéis asistido todos pues Luis Varejo va entrando un poquito en dinámica y bueno no sé si todavía estará para echarnos una mano en algún minuto pero es un poco también esperar sus sensaciones y el ritmo que necesite para encontrarse al 100% para poder afrontar el final de la temporada sin miedo a que vuelva a recaer de una lesión muscular que siempre son peligrosas de si hay una recaída o de recuperar y bueno hemos entrenado yo creo que a un buen nivel un buen nivel defensivo hemos intentado que la semana sea para crecer en ese sentido y para que Erwain se sienta cada vez más cómodo dentro del grupo y afrontar el partido de Gambados que va a ser un rival complicado viene de ganar a Fuenlabrada y en un equipo con roles muy definidos bolas, situaciones de poste bajo con Chufi no solo para anotar sino para crear desde esa posición con mucha situación de uno contra uno no solo de Taylor que también acapara muchos tiros sino de todos, de Ubiña situaciones de bases y escoltas, posibilidades de ir a poste bajo con un equipo que en ese sentido juega diferente a los demás y con un jugador como es Norman Reis que yo creo que según han ido pasando la jornada han ido creciendo como jugador y está aportando más y preparando el partido que como todos de aquí a final de la temporada pues será importantísimo ¿El Luis decía que puede tener algún minutín en este coche o el partido? A ver cómo se siente pero no es algo, tengo que hablar con él porque lo que no queremos es echar abajo todo el trabajo que hemos hecho de recuperación en el entrenamiento está dos minutos, tres minutos y lo tenemos que sentar porque evidentemente no está en forma y se le carga la zona dañada vamos a ver cómo transcurre el partido y también sus sensaciones y evidentemente lo que el consejo siempre sabio y experimentado de mi cuerpo técnico y de mi preparador físico como recuperador ¿La victoria de Ascatuaki y los otros resultados te hacen albergar una mínima esperanza de acabar de campeón de Liga de Uruguay? ¿O eso ya es más real? Bueno, lo que pasa es que como no depende de nosotros ya evidentemente como depende de Fuenlabrada y de Guadalajara no me preocupa que cese los resultados de finales de Liga siempre suelen ser, hay resultados extraños hay que estar preparado para todo pero tan extraño puede ser que Ascatuas pueda ganar en Guadalajara la próxima jornada como que Gambatos pueda ganar en aquí entonces hay que estar con la tensión suficiente para que eso no pase en las cosas que dependan de nosotros vamos a intentar estar lo más arriba lo más arriba posible sabiendo además que tengo un calendario con dificultades ¿El James fue un poco mejor después de ya una semana ya otra vez? Sí, porque sobre todo viene de un equipo donde se entrena a otro ritmo se entrena a otro ritmo, se juega a otro ritmo él tenía una serie de ventajas físicas que aquí en Gales Plata no la tiene entonces tiene que intentar amoldar su juego a cómo es la competición y al estilo del equipo pero yo estoy satisfecho porque sé que es un jugador que nos puede dar pues diversas cosas en muchas facetas del juego nunca va a ser un grandísimo anotador pero puede sumar entiende el juego, tiene experiencia creo que tiene carácter y es lo que estábamos buscando ¿El millón al final viene o lo sabe? ¿Se han encamado? Pues no lo sé yo me espero a todos luego si alguno falta pues mira unas veces es para bien y otras es para mal no sé me imagino que estarán viendo también si no está Miguel porque Miguel podría haber sido importante a la hora de defender estas situaciones de porte bajo pero bueno con lo que tengamos jugaremos y no sé no sé cómo viene ahora mismo el equipo de Kambal si tiene alguna baja ¿Estás encontrando esa regularidad que quiere sobre todo con el equipo? ¿Que sea regular sobre todo con los partidos? Atrás sí atrás está un pie atrás los partidos que hemos perdido salvo Zornocha atrás hemos estado a buen nivel nos ha faltado algunas veces lucidez ofensiva cuando tengamos ese equilibrio seremos más competitivos de lo que ya somos que yo creo que somos competitivos porque no sé cuánto hace que no veo la precipitación por 15 minutos pues estamos a a un partido del segundo y a dos partidos del primero o sea que bueno que ha habido algún partido que se nos han escapado claro sí, seguro ya fue en la brada y a Guadalajara ¿Esperas un partido de ritmo alto o de adotación baja que es un poco lo que por lo que está más común? Bueno nosotros yo quiero que sea un partido duro en el sentido de que la defensa sea lo que prime en mi equipo ellos juegan ellos no descartan correr pero si es cierto que cuando tienen una referencia ofensiva como como Chufi pues pues el 5 contra 5 en medio campo no no les importa asumirlo ¿sabes? Solamente se dan los equipos que no necesiten jugar a toda la pista para tener opciones de canasta por 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 Chufi pero si bien es cierto que nosotros también podemos decirlo con con Montañana porque al tener una referencia en posse bajo siempre es muy importante para crear desde ahí ¿No? ¿Que eso no es bueno hablar de la anécdota? No, no es que no es anécdota vale se van a dar resultados no inesperados pero si todo el mundo se juega a cosas y Cambado querrá meterse y la presión de estar arriba muchas veces pesa cuando quedan pocos pocos partidos y la falta de mena Fuenlabrada en algún momento lo tenía que notar no siempre se puede estar al 100% hay ciclos y posiblemente ahora pues Fuenlabrada ha perdido un par de partidos que no se esperaban pero tiene mucha calidad pero todos los de abajo a nosotros nos costó ganar un montón a escatuar porque es que la escatuar que jugamos allí no tiene nada que ver con el que está aquí porque el último clasificado ha cambiado a cuatro jugadores Saúl Miller es un grandísimo jugador Vitinas es un jugador de esta categoría superior categoría todo el mundo cambia todo el mundo quiere ganar y muchas veces gente que juega sin presión es capaz de competir a muy buen nivel y la gente que se está jugando a los machos pues bueno por experiencia le cuesta más competir o sea toda la misma va a haber de los que quedan gente de arriba va a perder con gente de abajo de la tabla eso es seguro vamos a tener una sorpresa segura ¿no? bueno sorpresa segura y luego bueno echen un vistazo al calendario hay muchos emparejamientos que no posiblemente no los juguemos entre nosotros en esta última jornada es con Palma nos toca ir a Castellón bueno pero ellos también se enfrentan en situaciones en partidos comprometidos yo creo que hay un Prat Palma esta jornada bueno va a estar a todos muy apretado yo creo que hay un Prat que hay un Prat